Hola chicas, chicos, bienvenidos nuevamente a Cocina Tradicional Mexicana, yo soy Mónica y en este momento chicos, suscríbanse, comentenme en la parte de abajo, denle like porque tenemos muchas, muchas cosas bien ricas aquí en este canal suscríbanse, comenten y bueno pues que creen, hoy les traigo para este calorcito algo bien rico que son unas ricas paletas tipo magnum de coco ya ven que el video pasado hicimos un pastel de coco, bueno pues hoy toca unas ricas paletas de coco les van a encantar, bueno chicos, quédense al paso a paso y comenzamos Ingredientes, vamos a necesitar chocolate semi amargo, color café, también chocolate blanco media taza de azúcar glas, un tercio de taza de coco rallado, un cuartito de taza de crema de coco y una taza de leche crema para batir, más nuestros moldes aquí tenemos, más chiquitos y más grandes para nuestras paletas y palitos de madera tenemos aquí nuestros dos chocolates, es una taza y una taza y vamos a meterlo al microondas o también a baño maría para que se hagan totalmente líquidos yo los voy a meter al microondas y de 10 segundos en 10 segundos le van dando vuelta hasta que se haga totalmente líquido los dos chocolates bueno chicas ya tenemos aquí nuestro chocolate ya derretido totalmente ahora vamos a empezar a colocárselo a nuestro molde y lo vamos a ir embarrando no tiene que quedar muy grueso ahora si vamos a hacer el otro tiene que quedar muy delgadito, ay chicos anda una abeja aquí que se me acaba de meter a ver, ay Dios mío, a ver si por si la ven eh y el ruido bueno vamos a ponerle ahora si vamos a meterla al refrigerado al congelador por 15 minutos bueno chicos tenemos aquí nuestro bowl que lo metí como 15 o 20 minutos al congelador junto con las aspas de la batidora ahora vamos a colocar nuestra crema para batir que también la metí como 20 minutos al congelador pero ya se me estaba empezando a congelar, no importa vamos a empezar a batir nuestra crema y vamos a ponerle como unos 2 minutos y medio en velocidad alta y después le vamos a ir poniendo poco a poquito nuestra azúcar glas ¡Gracias! bueno chicas ya está nuestra crema ya casi 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 está ahora vamos a ponerle, tiene que formar picos pero ya está muy espesa ahora nada más por un minuto más le vamos a poner nuestra crema de coco y vamos a batir bueno chicas ya sacamos del congelador en nuestras paletas ahora vamos a colocarles nuestra crema que acabamos de hacer y vamos a ponerle tantito coco rallado vamos a darle unos golpecitos y vamos a ponerle otro poquito más de coco, más de crema perdón vamos a ponerle nuestros palitos de madera ahora sí, vean como quedaron vamos a darle unos golpecitos ahora sí, con nuestro chocolate derretido vamos a colocárselo encima de nuestras paletas vamos a ponerle los palitos de madera vamos a ponerle los palitos de madera bueno chicas ya terminamos de hacer nuestras paletas como lo pueden ver ahora vamos a meterlas al congelador aproximadamente son 8 horas para que queden bien bien congeladas nuestras paletas o si quieren hacerlas de un día anterior en la tarde para que al siguiente día ya estén así es de que nos vemos dentro de unas 8 o 9 horas para ver que tal nos quedaron nuestras paletas bueno chicas ya desmoldamos nuestras deliciosas paletas de chocolate tipo magnum de coco pues vamos a probar qué tal nos quedaron bueno chicas pues así quedaron nuestras deliciosas paletas tipo magnum de coco vamos a probar qué tal nos quedaron están deliciosas chicos, deliciosas no están nada empalagosas están muy 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 ricas recuerden que el chocolate es semi amargo así es de que no están así que gasados super empalagoso no están muy 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 ricas miren chicos que ricas se ven están deliciosas ahorita para esta temporada de calor aquí ya está que en las noches no puede uno ni dormir bueno están deliciosas estas ricas paletas de coco e incluso ya próximamente les voy a hacer unas este aguas de sabor este también les voy a hacer unas ricas paletas de agua no nada más de chocolate de crema sino nada más paletas de agua de sabores como de frutas naturales más bien son de frutas naturales les van a encantar ahora para irle cambiando un poquito a tanto postre en pastel bueno pues también van a haber postres pero de paletas para que también le cambiemos un poquito a las recetas bueno chicos pues si les gustó esta rica receta esta muy fácil de hacer pues recuerden que dale like ya lo habiamos dicho al principio no olviden suscribanse de veras que darle like es me ayuda muchísimo y suscribanse para que no se olviden y suscribanse para que no se pierdan ninguno de mis videos y este también prendan la campanita para que youtube les mande la notificación cada vez que yo suba un video bueno chicos en la cajita de información tenemos nuestras redes sociales como instagram twitter y facebook pues buen provecho nos vemos en la próxima receta bye